día número 13 se pagó y no perdón el señor macario loarca garcía abonó a su deuda 1800 quién es el señor mario loarca garcía el señor mario loarca garcía es lo buscamos aquí en la información adicional y el señor aquí está en información adicional en los clientes de arturo de jesús moscoso que él tenía en su empresa está macario loarca garcía y él nos debía 2500 pero acá en el día número 13 dice que macario loarca garcía nos abonó 1800 lógicamente su deuda debe de disminuir entonces clientes está en el debe pero ahorita lo vamos a colocar en el haber para que disminuyas la deuda y va a aumentar caja porque nos está abonando en efectivo como queda entonces tenemos acá partido número 13 del día 13 muy bien entonces queda caja porque nos está pagando en efectivo y aquí clientes clientes muy bien cuanto 1800 1800 aumenta caja y 1800 disminuye clientes es un activo pero como clientes no se está pagando ahorita entonces debe de disminuir la cuenta clientes muy bien entonces queda acá con 1800 acá con 1800 muy bien valor por abono de macario loarca loarca que recibo de caja le estamos dando es el 13 recibo de caja 01 recibo de caja recibo de caja el número 01 ahí estamos caja aumenta clientes disminuye vamos con el día 14 se emitió cheque número 1004 por 1064 con el IVA incluido a favor de bolsas de papel SA por compra de material de empaque estamos comprando y que estamos comprando material de empaque ahí mismo nos está diciendo una compra tiene IVA por cobrar entonces ya le vamos a sacar y la factura que dice la factura sujeto a retención definitiva como dice sujeto a retención definitiva hay probabilidad de que retengamos ISR pero en este caso no porque la cantidad sin IVA es menos de 1060 de 2500 que tal es entonces no retenemos ISR como queda la partida la partida queda de la siguiente manera partida número 14 día 14 y queda material de empaque y va por cobrar por cobrar a caja ahí estamos a caja muy bien entonces tenemos esto acá estas cantidades la ponemos acá que cantidad bueno la cantidad que estamos comprando es la siguiente de material de empaque en el día número 14 1064 1064 dividido 1.12 me da 950 entonces aquí tenemos 950 950 quetzales por el 12% 114 y entonces acá ponemos la sumatoria que sería 1064 quetzales 1064 quetzales ahí está lo mismo acá valor por compra de material de empaque factura factura número el número de factura que es 768 768 768 768 muy bien así queda así queda la partida número 13 y la número 14 así queda la partida número 13 Y ya está.